Esto es la radio Ataca Cada vez que vino un delincuente a la provincia, cada vez que vino un farsante cada vez que vino un inepto como Fernández, un farsante como Maza o una ladrona como Cristina Kirchner Sergio Uñac se pegó al farsante, se pegó al inepto de Fernández y se pegó a Cristina, la ladrona Quizás porque comulga con los tres Insisto en esta línea, porque es muy fino lo que estoy tratando de hacer razonar y no sé si me estoy dando a entender Quizás me dejaron solo Uñac, cada vez que pudo, trajo al padre de la inflación y la pobreza, Sergio Massa al presidente más inútil de todos los tiempos, Alberto Fernández y a la ladrona, más ladrona de la historia argentina, Cristina Kirchner y buscó la foto y difundió la foto con la gacetilla para que todo San Juan supiera que él está con Maza, que él está con Cristina y que él está con Alberto Fernández Así es que Sergio Uñac, quiero que sepa, quiero decírselo y espero no le moleste mi sinceridad porque yo siempre lo traté con respeto y usted a mí Pero también tengo que decirle con toda esa transparencia que nos caracteriza y el respeto mutuo que usted es cómplice de la pobreza que deja Fernández y Massa porque usted avaló todas las políticas de ellos Doctor Sergio Uñac, actual senador de la Nación ex gobernador de San Juan para que nos entendamos con toda claridad y para que siempre hablemos con la misma sinceridad mirándonos de frente Usted es cómplice, don Sergio Uñac del hambre que está dejando este gobierno del 45% de pobres del 9% de indigentes y de esas cantidades de familias que están saliendo a revolver los contenedores de basura para comer Porque el número deux esperamos El Orleans de las escuelas del 9% de colombia del breed del común de los contenedores de frijtera del árvore trag correlate